Acompañan esta noche a Juana Viale, el señor Mario Negri. El señor Claudio Rigoli, la señora Carolina Lozada, la señora Gladys Florimonte. Con nosotros, Juana Viale. Me estaba divorciando, Juana, por eso no vine. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Sí. Bueno, bienvenidos a la mesa. Muchas gracias por estar acá esta noche. Un lujo que estén acá. Muchas cosas interesantes. Vamos a hablar, pero antes vamos a hacer pasar a Jime, nuestra cocinera. Buenas noches. ¿Sabes cómo me acabo de enterar? ¿Qué? ¿Fue reina del maní? Sí, fue reina del maní. No, Córdoba, 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 General Cabrera. ¿Cuánto vamos a ir a cocinar con Juana, General Cabrera? Porque ahí tenemos que ir. Ya acá pidámosle a la gente de General Cabrera. No, a Cabrera, porque gratis no le va a salir. De que la cocine a la vez. Ahí está el polo número uno del maní. Así que muchas gracias por la reina del maní. ¿En qué año fuiste reina del maní? Ahora hace poco. ¿Cuándo? ...pública. Pero hablando del radicalismo de Raúl Alfonsín, también por ejemplo, Raúl Alfonsín, hijo, es hoy en día embajador, siendo radical, también está muy vinculado al gobierno actual, ¿no? Está con el gobierno actual. Por eso. Pero bueno, esos son... Ricardo. Sí, Ricardo Alfonsín. Pero bueno, esa es una decisión personal. Ejerce su libertad, nada más. ¿Por qué decís eso? Porque, bueno, yo creo que lo más importante de la vida, aunque yo obviamente que no coincido, más allá de los afectos personales, además lleva un apellido que simboliza muchísimo para nosotros. A veces los apellidos... Para todos los argentinos, creo yo. Y para todos los argentinos. Pero bueno, lo importante de la política es que ejerce su libertad. ¿Pero creen que es un poco traicionar las raíces? Yo no sé qué diría su papá si lo viera, la verdad. ¿Vos qué pensás? Es una palabra muy fuerte. Yo creo que si me hubiese preguntado, no tiene por qué preguntarme, le hubiese dicho que no. Obviamente, ¿no? Pero bueno, además creo que a medida que pasan los días y el tiempo, muchos de los valores que expresa ese apellido van de cabeza contra las cosas que están sucediendo en la Argentina. Y vos, Gladys, tenemos tres casi cordobeses. Digo casi porque ninguno de origen, pero no. Si querés que te animemos la fiesta. Ya empezamos, quedó con el proyecto. No te puedo contar. Mirá, yo en realidad soy porteña. Córdoba es mi segunda casa. Y tengo mi casa allá en Córdoba. Y yo amo Córdoba. Bueno, Mario te lo puede decir. Y tengo muchos, 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 muchos amigos que les mando un beso grandote a todos. A Laura Castiñeira, a Anita Cabrera, a todos, a Lili que me cuidan los perros. Porque tengo perros también y los cuido. Los hago cuidar con una gente que son como mi familia. Claro, cuando no estás, por supuesto. Entendés, Pichi también, Rosy, que lo amo. Pero vos en este programa, cuando estaba la abuela, dijiste que... Votaba un cambio. Querías un cambio y lo ibas a votar a Alberto y lo votaste a Alberto. Tuviste un cambio, ¿no? Digo, tuviste que casi vender, vendiste tus autos, estás viendo ahorros. Mira, yo te voy a contestar esto. Yo vengo de cuna. Yo vengo de una familia peronista, de Perón y Evita. A ver, yo no comulgo tanto la política ni nada, porque a mí la política no me interesa para nada. Sí, tengo la cuna esa como... Y yo quiero un cambio. Todos los gobiernos, viste, que son... Bueno, uno necesita un cambio, tanto con el radicalismo. Bueno, no fue... Bueno, vamos con este, a ver qué pasa. Tampoco fue, no lo sé. Tampoco hubo tiempo para decidir a ver qué iba a ser este hombre. Estoy en desacuerdo en un montón de cosas, Juana. En un montón de cosas. Si hoy me decís a quién voy a votar, a ninguno. No, pero ¿cómo vivís de este cambio que vos apostaste? Y yo, claro, por ejemplo, yo tuve que achicarme, achicarme, yo tenía que ponerle dos autos y lo tuve que achicar, porque lamentablemente, al no tener nosotros, nuestra profesión fue tan castigada, todos los artistas... Y se apagó, se apagó totalmente. Y yo lo que pude hacer, este, laburar en el verano, ahí en Córdoba, que me fue bárbaro, y ahorrarme unos pesitos y sobrevivir con eso, y me tuve que achicar, tener dos autos y tener uno solo. Y poder pagar los impuestos, como corresponde, tanto acá como allá. Entonces, eso a mí me jorobó, porque tenía que ponerle un dinero para irme a ver a la Virgen de Guadalupe, que tenía que ir y no pude ir, porque me lo tuve que comer, porque no teníamos trabajo. Pero también hay una realidad que estamos viviendo, que esta pandemia de porquería, este... ¿Viste? Y esto, a todos, y hay mucha gente... Pero vos pensás que toda esta situación que vivimos es 100% culpa, o piensan todos en la mesa, les pregunto, ¿100% culpa de la pandemia o de quien nos comanda? De la mala gestión, de la mala gestión. De la mala gestión de la pandemia. Sí, eso sí, es verdad. Hay una pandemia, sí, el mundo entero. Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo? Se mezcla todo. La pandemia también tiene un efecto per se... Por supuesto. ...peso propio, que genera un montón de dificultades. Pero si encima del peso de la pandemia, vos la gestionas mal, te robás las vacunas, bueno, ahí ya está más complicado, ¿no? Estamos en un año electoral, en la renovación de la Cámara de Diputados y Senadores, y yo tengo 34 años haciendo este oficio, tengo 61 años, y vivimos en el eterno barriquinazo. Para allá, para allá, para allá, para allá, pasan los gobiernos, no tienen tiempo algunos para hacer lo que querían hacer, otros estuvieron más tiempo, tampoco lo hicieron. Y hay un dato que yo siempre digo, la política siempre, y lo dicen los grandes líderes, lo sabes más, Mario, en el buen sentido de la palabra, a la gente le tenés que vender esperanza, o darle esperanza de un futuro. Hoy no está eso. No lo podés decir, ni se puede predecir. Entonces, yo lo que he visto a lo largo de todos los años y de los distintos gobiernos es que la esperanza siempre terminó truncada. Y tenemos esos ciclos, para decirlo en términos generales, de 10 años, donde se produce un círculo. Hay como un acomodamiento en donde una porción nada más de la sociedad está bien y otra está mal. Pasa a otro gobierno, esta que está mal pasa a estar bien y esta pasa a estar mal. Pero nunca logramos que la sociedad entera vaya por un buen camino. A ver, yo creo que hay, concretamente, y está adormecida la clase política, cuando se baja del 25% de la pobreza, es como decir, bueno, está bien, 25% es lo que tenemos que tener. Nos alarmamos cuando salta del 25 al 30, al 40 o al 50 y se ponen las antenas de alarma. Volvemos al 25, ¿cuántos años hace que la Argentina tiene un 25% de la pobreza? Yo creo, vos sabés que cuando la sociedad, la gente pierde la capacidad de asombro, que se naturaliza todo, vamos por mal camino. Es decir, así como hoy nos sentamos a la pantalla a las 6 de la tarde y vos te ponés a ver y decís cuántos muertos van hoy, cuántos más contagiados, como si fuera una cosa natural, ¿no? Eso es peligroso, es un mal antecedente. Segundo, yo creo que hay problemas, coincido con él. Ningún gobierno puede pensar que es fundador cuando llega, porque todos hemos cometido errores y también aciertos, ¿no? Lo que creo es que ahora, en este momento, ahora, ahora, la pandemia fue lo más atroz, digo, no conocíamos otra de hace 100 años y nos tomó todo por sorpresa, pero también iluminó la desigualdad, iluminó la pobreza, porque vos, yo, cualquiera de nosotros nos podíamos, es que encerrarnos en nuestra casa, fue la primera vacuna que conocimos, encerrarnos. Pero en el gran Buenos Aires, ¿en cuántos lugares eran 10 en una pieza? Exactamente. ¿No? Es decir, que iluminó además la pobreza, iluminó el país real. Entonces, hay problemas como la inflación, que le he hecho goles a todos. Nosotros no nos podemos sacar de encima eso. Y en eso la política está en deuda. Y tenemos que encontrar un camino. Lo que sí me preocupa, y concluyo con esto, son dos cosas que yo veo hoy, que me duele, me preocupa, y si hablara se lo diría al presidente, yo veo, a ver, falta una brújula y no tiene termómetro. No tiene termómetro, ¿sabes por qué? Porque el termómetro te permite ver la temperatura de la sociedad. Si vos no te das cuenta, la fatiga social que hay, si tenés 40% de pobre, si se te cayó la economía 10%, y te pasa lo que te pasó en Salta, no te permite percibir, y después rumbo. ¿Rumbo? ¿Qué rumbo? No es que yo coincida. ¿A dónde viajamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde va el barco? ¿En qué puerto te vas a bajar vos, aunque sea para dar una vuelta? Entonces, falta de rumbo, y las sociedades tienen dos temas, el miedo o la esperanza. Con el miedo es peligroso, porque si al miedo le sacás libertad, es peligroso. Y si no tenés esperanza, pero una esperanza, digo yo porque en el 2015 también tuvimos elecciones. Yo pienso que va a ser todo distinto hacia adelante. La esperanza tiene que ser una esperanza responsable, una esperanza racional, que no le mienta a la gente. Va a ser democracia verdad, ¿no? Pero cuando hay elecciones todos mienten. Yo la verdad es que siento que todos... Se van a achicar los márgenes de eso, ¿eh? Sí, pero todos los políticos cuando van a presentarse para las elecciones, hacen unas promesas que la mayoría no se pueden cumplir. Y vos estás hablando de los pobres ahora, que se aumentaron el 40%. Nosotros no nos aumentamos el 40%. ¿Los senadores y...? No. ¿Cómo que no? No. ¿Firmó el aumento...? No, quiero decir, bueno, te puedo decir lo que he dicho yo. Yo ya manifesté que sí, eso es absolutamente desproporcionado. Eso es una paritaria que firmó Cristina y el presidente de la Cámara de Diputados con el gremio para los empleados. Para el personal legislativo. Claro, los legisladores están enganchados, pero hace dos años que no tienen ningún aumento y creo que hay que bancársela. Y he dicho yo que si eso no se retrotrae a una cosa racional, responsable, yo voy a hacer lo mismo que hice la pandemia. Ya lo anuncié. El destino se lo voy a destinar a otra. Está bien, pero me parece que es una cuestión personal. Pero está bien, pero... ¿Es todo el bloque que va a hacer eso? Bueno... ¿O es una decisión personal? No. Después van todos, se llenan la boca, que la pobre dice que esto y después... Pero te quiero decir, yo respondo por mí y muchos que seguramente harán eso para el caso de que no se retrotraiga hacia una medida general. ¿No es cierto? Pero también quiero decir que hay que saltar de la hipocresía y hay que ir por los tres poderes. El año pasado nosotros planteamos, yo recuerdo desde Junto por el Cambio, que los tres poderes, cuando comenzó la pandemia, hiciéramos un aporte del 30% durante varios meses para ayudar. Y el presidente nos dijo demagogo. No lo hizo. Nosotros muchísimo lo hicimos. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo colectivo. Yo estoy totalmente de acuerdo porque... ¿Qué hace vos, como te contó Gladys? Y el que no puede cerrar el kiosco, el que lo tiene que abrir mañana... Yo entiendo que... Y no es hacer demagogia. Entonces, hay que hacer un esfuerzo. Con el 40% de pobreza en la Argentina, con la desigualdad como está. Y la falta... Nos levantamos todos los días de la mañana y no sabes si estás en la silla eléctrica. La gente tiene, además vos hablás del miedo, y yo coincío con los dos lo que decían, pero a la gente le faltan ganas ya. Vos hablás, Juani, del tema de la esperanza. Las elecciones siempre generan esperanza. Un agotamiento ahí. Ya hay un agotamiento tal que la gente no tiene ni ganas de tener esperanza. Y lo que creo que tenemos que hacer es devolverle las ganas a la gente de creer en el país. Por supuesto. Vos me preguntabas por qué te metés en política. Bueno, tengo un montón de amigos que se fueron del país. La cantidad de gente que se está yendo al país. Porque te dice, acá ya no tengo ningún tipo de esperanza. Yo misma pensé... La clase media la fajan todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo la fajan. Los empresarios me dicen... Un amigo, me encontré el otro día con un vecino, me decía, me voy a Uruguay. Me voy a Uruguay. Me abrieron las puertas así. Me empezaron a... Claro. Acá lo que te hacen es trabarte en todo los empresarios que generan empleo para que la gente no sea pobre. Que lo que tenemos que luchar es en contra de la pobreza terrible que tenemos en Argentina. A favor de toda esa gente. Y acá está mal visto ser emprendedor. Acá está mal visto. Y si ganan plata los empresarios son lo peor del mundo. Y si el campo les va bien, no, es terrible. Es una cuestión ideológica que si vos tenés... Ahora la paritaria de camioneros también arregla un 45%. Bueno, pero yo... Mirá, a raíz de lo que vos preguntaste. Yo creo... Acá hay una persona... Pero ¿sabes qué, Juana? Es el sector privado en definitiva los camioneros. Es el empresario, la Cámara de Empresarios que dice, bueno, a disgusto o un poco más de lo que puede, me dice, es el sector privado que produce su plata, paga los impuestos y le queda y dice, bueno, le damos el 45%. El aumento del Estado es con la emisión. Bueno, vos tenés... Sin más no entiendo, Mario. Pero, no sé... Y como consecuencia, inflación. Obviamente. Que es la peor política para los pobres, los que menos tienen. Porque vos tenés una escalada de precios y esto no lo podemos terminar de resolver. En algún momento tenemos que ponernos de acuerdo. Ahora hay que parar de darle vuelta a la maquinita y tiene que haber inversión. Pero para que alguien venga a poner la plata, si vos estás afuera y tenés 100 millones de dólares y decías, ¿a dónde voy? No, le quiero dar una mano a la Argentina. Si yo no te doy confianza, ¿por qué vas a venir acá? Te vas a otro lado. Y si no hay inversión... Y los que están se van. Claro. Y si no hay inversión... ¿Sabés cuántos impuestos, a diferencia del otro... Todos. Todos se funden. ¿Sabés cuántos impuestos se han creado en... En pandemia. No, ahora en pandemia. En 16 impuestos en 18 meses. No lo cubran. En otros países del mundo... Redujer. Obviamente que nosotros estamos mal, veníamos mal también, ¿no es cierto? Pero para que tengan una idea, 3 millones de nuevos pobres tenemos la Argentina. Un millón de desempleo, la mayoría del desempleo, por supuesto, no formalizado. El tipo que encima no tiene ninguna obra social. Nada. Y 700 mil indigentes. En la OCDE, la Organización de Cooperación Mundial de Desarrollo, dice que para que la Argentina vuelva a los niveles de 2019, que no estábamos bien, necesitamos 6 años. Entonces, la esperanza, tenés que asociarla con esa verdad. Sí. Porque si le decía a la gente que va a ver magia mañana, no va a ver magia. No, y con honestidad. Con honestidad. Yo creo que hay mucha gente que se está queriendo meter en la política, gente como yo, que está tratando de... Porque hay... Es necesario que gente honesta, no digo que los políticos no lo sean, porque hay muchos políticos que lo son, por supuesto, y por suerte. No, no se puede meter a todos en la misma bolsa, pero también hay muchos políticos que son no pasantes. Pero también hay muchos chorros y mucha gente que se mete para robar. Eso está clarísimo. Entonces, está buenísimo para mí que haya gente honesta, que se meta en la política, para oxigenar y para darle esperanzas a las personas. Que alguien los va a poder representar y con honestidad. Yo creo que eso es bienvenido, como el caso de ella, de tantos otros que conozco yo. En el caso nuestro ahora Facundo Mane. Sí, sí, Facundo. Lo hemos confirmado. Eso fue, claro. Es la segunda vez, ¿no? Pero la vez pasada y ahí con candidato y después se retractó. No, por parte mía la doy por confirmar. Pero... No, pero que él de la reunión dijo, salí muy contento. No, la verdad que compartimos valores y yo creo que son hechos siempre de suma. A la política hay que mejorar la democracia. Creo que le pasó a Facundo lo de Carolina, ¿no? Le ofrecieron antes y era como que no estaba preparado para eso. ¿Y vos, Claudio, te metes días en política? No. ¿No? No. No vaya a ser que en dos años te metas en política. Mirá. No, no, no. Después lo hemos quitado. A la política hay que refrescarla siempre. Sí. Pero además hay que meterle... Hay que cuestionarla. Sí. Hay que exigir. Y yo coincido, por supuesto que se paga de todo. Y obviamente cuando vos entras en la vida pública es como que tu honra tiene que estar dispuesto a que le agarren los perros, ¿no? Pero si uno tiene valores, si uno tiene valores... Cuando tendría que ser un prestigio. ¿Ah, viste? Pero... ¿Sabes que en los currículum vitae de los profesionales de Argentina, si figura que trabajaron economía, en lo que fuera, trabajaron para el Estado? ¿Es un punto en contra en el exterior? Bueno, porque el Estado... Ni lo ponen siquiera. Acá en Argentina, en otros países del mundo... Vas a otro país, presentas currículum y decís, trabajaste para el Estado... No, por eso mismo. ¿Pero para por qué no te meterías en política vos? Ya, se va a convencer. No, porque no aceptaría la no honestidad. Entonces sería un fusible que saltaría rápido, ¿me entiendes? ¿Sabes qué? Para que haya honestidad hay que meterse. Exactamente. Eso es lo que yo pensé. Hay que comprometerse. ¿Cuánta gente honesta que hay y que tenemos ganas de hacer cosas? A ver, el periodismo es muy importante. Yo creo que realmente es uno de los temas que tenemos que defender en Argentina porque ya hace tanto que vienen en contra de la libertad de expresión. Y a mí me pasó que como periodista llega un punto en el cual decís, como periodista puedo hacer hasta acá. Puedo decir, puedo contar, puedo analizar, puedo tratar de abrir los ojos a muchas personas. Pero la realidad es que la forma de cambiar las cosas es mediante la política. Tu compañero también igual te tomó, dijo que lo habías mentido todo este tiempo porque estabas preciosamente militando siendo periodista. Sí, mira, justamente el hecho de que yo me haya tomado una licencia cuando tomé esta decisión es la forma más honesta de decir, no voy a venir a militarte la pantalla. Él es funcionario público desde hace varios años, tiene puestos incluso en universidades públicas y todo, además de... Pero bueno, no importa. Él hace su carrera y su trabajo y yo le tengo cariño. No me acuerdo qué me dijo. Ah, que me había mentido. No, yo nunca mentí. O sea, cada uno de nosotros tenemos una forma de pensar, una ideología. Ahora que me estoy metiendo en un partido político, me tomo una pausa. Lo que pasa es que a veces el periodismo militante piensa, confunde todos los conceptos. O sea, que uno diga lo que piense y que uno tenga una ideología no significa que esté militando, ¿no? O sea, yo con toda la honestidad del mundo en cada momento en el que me tocó hablar, en Intratables, en Babi, en donde fuera que estuviera, dije lo que pensaba. No lo dije desde un partido político, porque no estaba metida en política, de hecho. Vos, Claudio, trabajás en C5N, de hecho que es una emisora que es bastante oficialista, ¿no? Sí, pero a mí nunca vienen a decirme al oído, tenés que decir tal cosa. Siempre respetaron tu manera de hacer pedido. Yo tengo el respaldo de los 34 años en Canal 9. Ven mi trabajo en pantalla y pueden ver cómo yo me he comportado en los 34 años que estoy en el Canal 9. Yo lo que tienen que mirar, el currículo. Claro. Yo puse al aire C5N, hace 14 años, cuando Daniel Haddad era el fundador y el dueño y me dio el privilegio de ponerlo al aire. Y yo tuve un comportamiento en pantalla en donde cumplía con mi función periodística. Yo no iba ni para un lado ni para otro porque no es mi función, desde mi rol de periodista o conduciendo un noticiero o un programa de noticias, darle beneficio a uno o a otro. No es porque, ¿sabés que estoy traicionando a la persona que me está viendo? Tampoco estoy de acuerdo con el periodismo militante. Yo creo que son dos cosas distintas. Sos militante, sos militante. Metete en política y es el militante. Periodismo es periodismo. Y tenés que mostrar allí las dos caras o las tres o las cuatro que tenga una realidad determinada. Porque eso enriquece a nuestra vida en sociedad. Y nos ayuda a no caer en la desesperanza, en el miedo, en el temor y en un montón de cosas que van achicando la calidad de vida de una sociedad. Y en eso estamos... Argentina va como en un pollo negro metiéndose a ello. La TV pública ha tenido ahora unas noticias bastante desafortunadas con la... Era directora de... Rosario Lufrano. Rosario Lufrano. Que se pagaba de sus gastos personales con gastos de la televisión pública, ¿no? Que al final... Claro. ¿Cómo no tener desesperanza si ves que se te... Totalmente. ¿A quién le crees? Ríen en la cara. Claro, a nadie. A nadie le creo. A nadie. Siempre hay que creer. ¿En quién? ¿En quién? ¿O en qué? No, en quién no. ¿Qué es la hora? Hay que creer en algo. No, en quién. Ese es un mal de los argentinos. Que siempre buscamos la magia, uno que nos lleve a destino. Pero, ¿sabes qué? Hay quienes se aprovechan de eso, que es una necesidad del ser humano por su naturaleza creer en algo. ¿Qué pasa con los violadores asesinos que están en la cárcel? Estoy de acuerdo contigo. En el momento necesitan creer en algo. ¿A qué? ¿A dónde van? Buscan la Biblia. Bueno, para... Buscan algo que no sea tangible y que se les pueda acercar y hacer presente. Estoy de acuerdo contigo. El tema es cómo lo traducís a la realidad. A lo que me refiero... Le das esperanza, le das esperanza. ¿Cómo después le respondés a esa esperanza? A lo que me refiero es que nosotros, en las tinieblas, la Argentina siempre busca una mano que te saque por arriba. Y hay un hecho colectivo. Y eso tiene mucho que ver el poder. No importa quién gobierne. Ejemplaridad de arriba. Yo, ¿cómo voy a decirte algo a vos de la vacuna si te pego una bofetada moral y voy y entro por la puerta del costado a vacunarme? No puedo. No es un problema de quién lo hizo. Es un problema que no se puede. Hay que ser verosímil frente a la situación. Entonces... Las personas que están hoy en día metidos en la política tienen causas. En la justicia, por corrupción, por asociación ilícita, por enriquecimiento. Y siguen estando en el gobierno metidos en la política. La justicia, cuando es lenta, no es justicia para todo, ¿no? También para los ciudadanos, para el que lo asaltan, para el que decía él, el que en el conurbano sufre lo que sufre hoy, todo el día, o en cualquier punto del país. Pero lo que está cierto, que durante muchos años también la justicia acompaña los procesos electorales, ¿no? Y eso está mal, porque se dedibuja la división de poderes. Y yo creo que uno de los problemas... Entonces no es independiente la justicia. No, la justicia... Hay jueces independientes, obviamente. Yo no puedo generalizar, pero la verdad... Si vos te pones a pensar... Hablemos con franqueza, como dice ella, sin hipocresía. Uno de los problemas que tiene, que nos trajo... ¿Qué nos hizo la pandemia a nosotros? Nos sorprendió a todos. ¿Qué hicimos los argentinos? Se dimos el valor más grande, se dimos libertad. ¿A quién se la dimos? Al Estado. ¿Para qué? Para ver si nos puede proteger mientras pasábamos este trance. ¿Vos sabés lo que es darle la libertad? Es una responsabilidad muy grande. Si vos no la cuidás y la administrás bien, te tentás. Y además de eso no tenés justicia independiente. Y además el Parlamento funciona a media, con las cortinas bajas. La tentación por irte a la concentración de poder es muy grande. De ahí a ser un gobierno autoritario está muy cerca. Por eso es muy importante. Yo se lo dije al presidente cuando me llamó una vez. Lo conocí una sola vez, cuando me mostró una planilla que íbamos a tener dos millones de contagiados. Tenemos cuatro. En aquel momento, ¿no? Recibí muchas críticas porque yo le dije a usted el comandante, pero como en toda crisis, alguien tiene que mandar. No se puede tener anarquía. Además hay que decir que la pandemia fue evolucionando y... Los científicos opinaban una cosa o podían ponerlo en otra porque nadie tenía un conocimiento. Nadie tenía un conocimiento. ¿Dónde yo creo que se produce ahí el error rápidamente? Con toda esa facultad de que vos otorgás. Es que... ¿Sabés qué pasó? Bueno, pero con la pandemia hicieron buena política. Con la salud. De la cuarentena, de la cuarentena. Con las vacunas. ¿Sabés qué se hizo de la cuarentena un programa de gobierno? Eso fue un error. La cuarentena más larga del siglo. La cuarentena más larga del mundo. Entonces, se equivocó. Y los chicos fuera del colegio, que eso... O sea, que los chicos se eduquen. Él tuvo dos apotemas. Incluso para los chicos más pobres. Es lo más importante del mundo. Y el presidente también desacreditó a sus propios ministros, ¿no? Ni hablaron. A Trota diciendo que no contagiaban las escuelas. Tenía buena oportunidad. También tenemos algo los argentinos de estar en el gen argentino. O en la condición humana del argentino. Por momentos, yo he sentido que necesita ese estado... Paternalista. Paternalista, protector, pero también con cierto sesgo dictador. La responsabilidad de cada uno como ser humano y como tenés que comportarte ante la pandemia. Como ciudadano. Como ciudadano. ¿Qué son todas las fiestas clandestinas? Por supuesto. ¿Qué son? No, no son eso. ¿No se le cruzó a esa persona de esa fiesta 300, 400 personas que terminó matando al abuelo después porque llegó de Miami y se fue a...? Sí, por supuesto. Es el comportamiento de cada uno. Y eso te produce fatiga social porque después al otro que va en el auto lo pará y lo tenés tres horas controlándole el auto, que no digo que esté mal. Claro. Mientras una fiesta clandestina, como decís vos, una. Mientras, espera, pero lo que pasa es que también la imagen que nosotros tenemos es decir, uno se cuida, después el otro te... El propio gobierno, se te afanan las vacunas. Sí, Juana, pero no tenés que seguir el ganado. No, por favor. Hay que hacer lo que uno tiene convencido. Pero si el que te tiene que presentar la imagen a seguir. Ah, no. Juana, eso es empoderamiento de la sociedad con ejemplaridad. La ejemplaridad viene de arriba, no es de abajo. Independientemente de las diferencias que todos tengamos. Todos tenemos, los que son efectores públicos, tenemos una responsabilidad superior. Y el que gobierna, el doble. Cuando Trot ha dicho hace dos días, ustedes han visto, dijo, hay más de un millón de chicos que quedaron fuera. Son mucho más de un millón. Sí, claro. La deserción escolar es una vergüenza. Pero te hago una pregunta. Lo que pasó defendiendo y cierra las escuelas. No, pero yo hoy hablaba antes de entrar, digo, si me decís qué es lo que más dolor me ha causado a mí de cosas del gobierno, lo de la educación. Porque agarrar la educación para una disputa política, es decir que los chicos, mirá vos, los chicos de capital eran efectores de la muerte. Es decir que la madre los llevaba a contagiar. En otro lado no. Ahora la provincia de Buenos Aires, 63% de donde se hay presencialidad, ¿sabés qué? El 63% donde no hay son de municipios opositores. Es decir, donde hay uno de junto por el cambio te contagia. Donde está el de frente para todo te cura. No, hay que salir, hay que elevar la vara. Estamos frente a una situación muy difícil. No, nada más igualador que la educación. La única forma que tienen los chicos, las familias más humildes hoy, de salir adelante, de crecer, de tener una vida mejor, es educarse. Pero son nuestros pensadores del futuro los chicos. Pero claro que sí. No tenemos futuro si los chicos están en sus casas, encerrados. Es una cosa que cuando se compara son años que se pierden por un año. Nosotros, yo no sé si lo voy a ver, pero nosotros nos estamos cayendo del globo terráqueo. Se podrán cambiar los gobiernos si no hacemos un clic en el cambio del país. Nosotros vivimos hablando del pasado, eso es nostalgia, te paraliza. Lo que hay que ver es cómo acercar el futuro. Entonces, vos decís, hoy el subsidio es más que el salario. Es así, una sociedad que el 50% es más subsidio. Pero digo, por la pobreza, por la desigualdad que tenemos. Mirá la disconformidad como llega, que en la manifestación que hubo en toda la noche de julio, el viernes, estaba la pancarta que decía, queremos trabajo genuino. Genuino, a eso voy. Estaban reclamando. La enorme pancarta que atravesaba toda la noche de julio. Entonces vos decís, la gente quiere trabajar. Sí. La gente quiere trabajar, quiere un trabajo digno. No es el que quiere trabajar. Quiere un trabajo digno. Fíjate vos que, eso que decís vos, porque eran como 100.000 personas, no sé, cuanto más allá de lo que habrá tenido de política o no. Pero digo, está claro que hay una radiografía de un país que va para atrás. No va para adelante. Ahora, ¿va para adelante? Si yo no soy claro en el rumbo con quien me junto en el mundo, no va para adelante. Si se violan los derechos humanos, no se violan de a pedacito. Se violan o no se violan los derechos humanos. Vos sabrás por lo que dijo el presidente respecto de Venezuela. Pero no solo por Venezuela, lo quiero decir, por Venezuela primero. Por Nicaragua. Pero Nicaragua, te imaginas... A ver, ¿sabes qué digo? Es como tirar al lodo una política de derechos humanos. Porque Nicaragua es un matrimonio de dictadores. No es un problema de que tiene otro color. Entonces, la Argentina, que tuvo un prestigio, van pasando los gobiernos en democracia, no puede retroceder. ¿Por qué? ¿Por qué nos van a ayudar a nosotros? ¿Por qué van a traer la plata? Porque Messi de acá... No, pero además fue justamente lo de Hamas y lo de Israel. Habían venido los médicos de Israel. Ah, el sentido de la oportunidad es tremenda. Estaban acá. Estaban acá en ese momento. Entonces, yo no entiendo cuál es nuestra política exterior. No, yo creo que no hay. No hay. Estamos sin rumbo ahí. Estamos descolgados del mundo. Estamos en una situación muy difícil. Ojalá. Siempre hay tiempo de darse cuenta, porque el gobierno tiene que gobernar dos años, medio más. Yo tengo una percepción, y lo digo con mayor de los respetos, nosotros tenemos... Hay un problema que... Alberto es el presidente, pero no es solo el que gobierna. Nosotros tenemos... Cada día eso tiene más claridad. Es la primera vez que la Argentina, la vicepresidenta, que es la que tenía el poder electoral, a su vez tiene el poder real. Entonces, vos tenés un gobierno en el presidente, un gobierno en el Instituto Patria, y los gobernadores que dan vuelta por todos lados. Y eso a la Argentina la ponen en la peor situación, en el peor de los mundos. Y si además de eso... Yo lo leí ayer, creo, no sé, corregime cuando era la noticia. El presidente dice, lo llamó al orden, ha llamado al orden a los ministros para que defiendan la gestión. Lo que tiene que llamarlo al orden es para que gestionen. Para que se gobierne. Para que no haya desgobierno. Desgobierno, que es lo que nos pasa. Nos levantamos a la mañana, vamos a la silla eléctrica, a la noche no sabemos cómo terminamos. Bueno, pero fue también el caso de lo que pasó con Guzmán, cuando estaba en sus viajes para negociar el FMI. La vicepresidente dice que Argentina no va a poder pagar la deuda. Ahora que el otro día, cuando salió con Axel, en ausencia del presidente, estudiaron la imagen de Cristina y Axel Kicillof, ella habló de esto de, no sé, estatizar la salud, más o menos, ¿no? Este, que también es otra, cuando hay crisis, hay como un mensaje de más crisis. No, y el problema es que no se habla con, a ver, no debería asustarte que alguien diga, debemos analizar el sistema de salud. Vos sabés que la Argentina es el país que más gasta per cápita en salud, en toda Latinoamérica. Y se gasta mal. Entonces, que vos digas, quiero rediscutir eso, me parece, ¿en qué contexto y cuándo? Mejorarlo, poner una mirada, no, no. Haces eso, me des el de Don Lallaga, a los sindicalistas con el tema de las obras sociales también. Es una gran caja para ellos. Entonces, ¿qué es lo que digo? Exactamente, ahora, ¿cuándo es el momento? En este momento, y a media, y en el aire, y sumar más incertidumbre, más desconfianza. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Yo, la verdad que tengo una enorme preocupación. Quisiera encontrar, le dije a un ministro, una persona con la que se pueda, aún que yo esté absolutamente en la vereda del frente, en su idea, con la que se pueda dialogar. No hay. No encontrás. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, vos podés tener una visión de sociedad distinta, la mía, la de él, la de cualquiera. Sí, sí. Cristina, yo tengo una visión absolutamente distinta de la sociedad que quiero. Ahora, si la sociedad de ella es la que va a volver, si vamos a volver a eso, bueno, acá hay que ordenar las prioridades, desde mi punto de vista y respecto a lo que piensan distinto. La oposición tampoco puede caer en el juego, donde todos los días te cambian la noticia y vos salís corriendo para otro lado. Tenés que tener ordenada la cabeza. Si el gobierno está desordenado, la que tiene que estar ordenada es la oposición, porque nosotros también fuimos gobierno y también cometimos errores. Nosotros perdimos una elección. ¿No está disociado también la política de la sociedad? O sea, no está un poco disociado las necesidades de la sociedad con lo que está pasando en la política. Estamos hablando de que estamos queriendo cambiar la justicia, que necesita cambios, pero no para que la vicepresidenta se quede libre. Pero un punto por el cambio también es una ensalada rusa, ya no se entiende nada. No sé qué nombre le ponés vos y ensalada rusa o de fruta, pero lo que te quiero decir... Bueno, no voy a decir rusa para... No, no es para mí porque además me gusta, pero quiero decirte esto. No, yo tengo claro, yo tengo mi opinión, no la de los otros. No, lo que se ve, que no sabe. No, pero además no me molesta lo que decía. Al contrario, me parece que es provocativo y debe ser así, porque hay un dato en la realidad. Si vos ves desordenado el gobierno, lo que no puede estar desordenado vos al frente, porque si él está sentado, o ella que ha sido periodista hasta ayer, y está sentado, o ella, y ve la televisión, y dice, pero no, a ver, aunque yo no coincida, me está diciendo un sentido de orientación. Entonces, calla discusiones hay, yo no estoy... No es agua bendita. No está mal calla discusiones, pero... Es lo que tiene que existir. Yo digo, que el Congreso sea un equilibrio de fuerzas políticas y de ideas divergentes. Eso es maravilloso que exista. Yo digo, pero hay una cuestión en el gen argentino, que vamos a la destrucción, no a la construcción de. Entonces, no es que un proyecto de ley que lo presenta del bloque que fuera, y está bueno que lo presente, y se consensue, y se negocie, y diga, no, mejorás la idea porque ella incorporó un dato, ella incorporó otro, Juanita otro. No. No, para eso... Es cosa decir, hay que votar esto. Yo te digo una cosa, para eso, lo que hay que tener es sentido plural. Bueno, el gobierno ahora de Cristina, cuando ella fue gobierno, tuvieron una etapa al principio con Néstor, después se fue yendo, siempre tuvieron mayoría absoluta. El Congreso ha cedido todas las facultades. Ahora mismo hay un proyecto. Nosotros somos minoría en el Congreso, hacemos un esfuerzo enorme por controlarlo, hacemos tacle para que no se lleve todo. Ahora el presidente pide más facultades. Lo que necesita es que lo ayuden a salir del problema, no más facultades. Tiene todas las facultades. Ahora, si va al Congreso, le saca todas las facultades, no hay quien controle. Se produce un enorme desequilibrio. Entonces, no veo... Y se termina la república. Y lo que dice... El río político para los políticos, estando en el poder y manejando el poder y manejando mayorías, si su actitud en cada gestión, en cada proyecto de ley, tiene una actitud inclusiva con la oposición, que es minoría, te puedo asegurar que el rédito político que obtiene ese oficialismo es mucho mayor que de imponerte... No, bueno, me alegro que piense. Yo coincido exactamente con vos. ¿Por qué? Porque creo que no puede ser una guerra un país. Un país puede tener diferencias. Pero, mirá lo que te dice lo que decía el recién. Y esto para junto para el cambio, un mensaje, ¿no? Una cosa es administrar las diferencias. Que nosotros discutamos no está mal, pero tiene que ser proporcional a lo que le pasa a la gente. Porque si el despiole tuyo es más grande que lo que le pasa a la gente, la gente te cambia de canal. Y en tercer lugar, ¿sabés a cuánto a cuántas bancas estamos de que el país que sueña Cristina se realice? A siete bancas. Yo soy el que ha dicho eso. ¿Sabés por qué? Porque son... Somos 118, ellos son. Nosotros somos menos. Siete bancas son 125. Con eso tienen mayoría para... No, tienen un socio siempre de cuatro. Tres o cuatro de socios. Pero quiero decirte que la oposición tiene que tomar conciencia que no hay que ponerse a pelear por el 2023. ¿Sabés dónde está el 2023? Acá. Está la... No, hay que... Acá... No, no. 2021 ya. El equilibrio del país se juega en el 2021. Claro, sí, por supuesto. Ya lo sé. 2021. Entonces los que pelean por ser candidatos... Pero por eso, junto con el cambio se tienen que poner de acuerdo porque la imagen que da es que no tienen ni idea quién va a ser o quién van a postular para que esté frente a qué. Pero porque además A la provincia de Buenos Aires o a jefe de gobierno... El país tiene problemas muy difíciles. Las decisiones que van a tener que tomar van a ser muy difíciles. Y si no tenés un Congreso que realmente trabaje mancomunado, trabaje justamente por el país, si no cada uno por su lugarcito, bueno, no vamos a salir a ningún lado. Entonces tenemos que trabajar todos juntos. Yo presido, siento, un interbloque de 118, 114 diputados. ¿Por qué esa diferencia de cuatro? No, no. No, no, no. Porque fuimos en un momento y se fueron tres. Ah, ok. Obviamente. ¿Qué ocurre? Y se fueron menos de lo que yo pensaba cuando vos... Se fueron a... Sí, a jugar con el gobierno. Y eso está malo, ¿no? Cuando un, por ejemplo, un diputado sale electo por... No importa. Suponte junto por el cambio. Cuando van a asumir la banca... Van a inversa, sí. Se cambian. Eso debería quedar como nulo. Porque... Bueno, debería, sí. Porque hay gente que votó para... No hay una ley, pero lo que te quiero decir... Pero debería. Pero deben caminar la calle con un poquito más de hidalguía. Pero lo que te quiero decir es... Sí. nosotros hemos hecho... Para que no haya ministerio público, para que no se controle los fiscales, para que no avance la reforma judicial, te lo digo yo con los otros presidentes de bloque que buscamos y construimos y buscamos acuerdos para poder equilibrar, que es lo que dice. Yo creo que lo mejor que le viene a un país es que haya equilibrio en el poder. Y, ¿sabe qué? Los gobiernos que les molesta que lo controlen es mal presagio. Sí, no, es que gobiernen para los argentinos, no para el provecho propio. Y, bueno, ¿los viste vos ahora donde está Ginés? Sí, tomándose un cafecito en España con... ¿En Madrid? Con el señor Sigmund. No, pero no, lo he visto en una foto, creo que nos llega una... Sí. Está haciendo calor con una cerveza muy grande. Sí. Está en Europa descansando porque estuvo muy... No, pero por favor, más ya de eso. Es que decía que la pandemia no llegaba. No, porque China queda muy lejos. Voy a hacer pasar a Jimé que está mucho más cerca. Y acá cerquita. La reina del maní. La reina del maní. Ya quedó. Ya quedó. Qué rico, Jimé. Sí, estos son beguis y también los de ellas son beguis porque tenemos dos beguis hoy. Tenemos dos beguis. Sí, cuando vengo yo tenemos dos beguis. Muy bien. Así que están hechos con zucchini. Están hechos con zucchini y ricota. Así que muy ricos. Y los de ustedes son de blanco de ave y queso y están hechos con productos increíbles. Increíbles, pero no tengo nada. Ah, bueno, no importa. Es increíble. Lo tengo que decir que son con productos marca de día y todos los pueden conseguir en los mejores supermercados. Sí, del país. Del país. Perfecto. Y ahora bien comprando el día online.com.ar cada día más cerca. Perfecto. Y la próxima vez lo voy a decir mejor. Sí, no te preocupes. Están muy ricos igual o no. Sí, están espectaculares. Gracias, Díaz por los productos. ¿Cuándo nos vamos, Mario? Ya, organizemos. A Modil te hace sentir bien porque es una empresa que... Quieres llevar a la General Cabrera. A cocinar. Después a Santa Fe se vienen. Yo voy a recorrer toda la Argentina feliz. ¿Santa Fe Capital? Yo voy a recorrer a la General Cabrera. Ah, de verdad. Sí, en Rosario. Ayer se viene a la General Cabrera. Rosario, el narcotráfico que hay ahí está... Es un problema enorme. Tenemos tres fiscales federales solamente en Rosario que son los que se dedican justamente al narcotráfico. Con el problema tremendo que hay de narcotráfico hay solamente tres fiscales que se dedican a eso. ¿Y por qué hubo como una zona que liberara que se... No sé. Dejaron que crezca eso. Dejaron que crezca. Exactamente. Dejaron que crezca. Dejaron que crezca. Hay muchos años. Un triste apodo de Rosario que le aconsejaron la Chicago de Argentina. Un Chicago donde creció toda la mafia en forma descomunada en Estados Unidos. Sí, Rosario y ahí. De décadas. Y Santa Fe tiene una ubicación estratégica para lo bueno. Pero también si vos no la administras bien puede ser para lo malo. Ríos, puertos... Todo. Tenemos todo. Y de hecho tendríamos que tener muchísimas obras de infraestructura en este momento. La Nación nos debe 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos. ¿Hace cuánto? Hace un montón. Ya está reconocido por la... Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gobernador no reclama, por lo menos no se reclama en ningún lado con la fuerza que debería reclamarse. Y el gobernador de hecho tiene 65.000 millones de pesos guardados bajo un colchón con todas las necesidades que hay en este momento en la provincia de Santa Fe con gente... ¿Qué quiere decir que las tiene guardadas bajo un colchón? En plazo fijo. En plazo fijo. Explicame vos para qué tenés 65.000 millones de pesos. Guardados en un plazo fijo con las necesidades que hay en este momento en la provincia. Gente durmiendo bajo las fuentes con el frío... ¿El argumento cuál es? ¿El? ¿El argumento cuál es? No hay un argumento. Hay sospechas, pero no hay argumento real. Qué verdad. No sospechas que tengan que ver con corrupción, no me refiero a eso. No, no digo por el signo. No, no, digo con el fin... El sentido común y básico de decir tengo 65.000 millones... ¿Esa plata es con honra? ¿Cómo diría tu abuela? ¿Es con honra? ¿Es con honra o es choriego? No, 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 no. 65.000 millones de pesos que están guardados en plazo fijo con una provincia que necesita obras de infraestructura... ¿Eso es recaudación de la provincia o giros del Estado Nacional? No, eso el Estado Nacional le debe por retenciones que le ha hecho que la Corte Suprema de Justicia obliga, obligó ya, decidió, falló a favor de Santa Fe para que el Gobierno Nacional se lo devuelva y no pasa nada. Nadie lo reclama. O los reclaman pero en voz bajista, no sé, con mucho miedo a los gobernadores del... Cuando llegó Macri al Gobierno justo el día antes de jurar salió el fallo de la Corte que ordenó pagar a tres provincias que iniciaron el reclamo que fue Córdoba, Santa Fe y San Luis. San Luis, es cierto. Que hizo que el presidente Macri llamara a todos los gobernadores a hacer un acuerdo de devolución. Y después Santa Fe reclamó retroactivamente desde el momento de la demanda que debe ser lo que hace referencia a Carolina ahora. Sí, sí, sí. Con Mauricio Macri habían empezado las negociaciones. No, y no. Y se le pagó a casi todas las provincias y se le reconoció. Era un aporte del PAN. Exactamente. Pero no se le había devuelto a Santa Fe. 100.000 millones de pesos. ¿Sabés todo lo que podés hacer con eso? Un montón. Esa enfermedad. Pero llegó un momento que me quería ir. De verdad que me quería ir. ¿Te querías ir? Sí. Digo, ¿qué hago acá? Vos tenés familiares en Uruguay, ¿no? Yo tengo familiares en Uruguay y también amigos en Miami, en Italia, ¿viste? Me podía ir a cualquier lado, ¿viste? Pero digo, yo amo a la Argentina, amo. Digo, ¿culpa de todos estos? ¿Por qué yo me tengo que ir? Si yo amo este país. ¿Por qué te va a ir vos? ¿Viste? Me grito, ¿qué hago? Me tengo que ir. Me tengo que ir acá. ¿Pero volverías a votarlo, Alberto, si tuvieras la oportunidad? Qué mala que soy. Ay, bueno, soy periodista también, en el fondo. Vos sabés que yo... Vos ahí se ha preguntado... Pero por ahí la ahí votó Alberto, pero lo que pasa es que Alberto no está funcionando como el presidente. Y además no hay ningún pecado. No. Pero por eso quiero saber si lo volverías a votar. Yo quería un cambio. Quería un cambio. Y me pareció que después del otro gobierno este era un buen cambio. ¿Entendés? Y sí, así sucesivamente. Yo lo vuelvo a repetir. Soy peronista de cuna. No soy ni albertista, ni kirchnerista, ni nada por el estilo. No te tenés que justificar porque te sentís decepcionada. No, porque por ahí viste la gente, viste, te dice... No, no. Yo quise un cambio. Sentate acá y después te acostumbras a que te digan de todo y no pasa nada. Es terrible. Te matan en el piste, te matan. Te matan. Le decía, dale ponenta. A ver qué vas a hacer ahora, qué vas a decir. ¿Me entendés? Y la verdad que a mí este hombre me encantó como hablaba, me gustó muchísimo. Porque es un buen docente. Es un buen docente, ¿verdad? Y yo creí, como por ejemplo ahora Mario, yo lo adoro a Mario, está hablando y de verdad que me... Las cosas que dice... No te voy a decepcionar. Vamos a ver. Me comprometo acá. Hay una frase similar. Yo trato de leerla a todas antes. A todas las nueve. Yo después le voy a hacer una pregunta. Y después me fui para Córdoba, viste, digo, el gobernador, viste, es que Aletti, dentro de todo, viste, abrió las cosas, se podía estar. Acá en nueve meses que yo me estaba volviendo loca en un departamento, teniendo la casa, y digo, ¿qué hago acá? ¿Viste? Y allá empezamos a laburar, gracias a Dios, pude hacer la temporada, y si vos me decís hoy, la verdad que no voy a votar nada, porque nada me convence, nada me creo a nadie. Porque un voto en blanco es... Pero vos escuchas de lo que dijo Aletti, el equilibrio de poderes dentro del Congreso, el equilibrio de poderes dentro del Congreso, que es lo que te asegura que un gobierno no pueda hacer lo que quiera como si el Congreso fuera una escribanía, o sea, que te asegura un equilibrio de poder. Yo te pregunto, ¿qué hace el Congreso? Bueno, el Congreso es un juego de... que genera las leyes, para apruebar las leyes... es un juego de mayoría y minoría. Yo no creo que todos comen, toman, tienen... eso no. Algunos chupantetas en el... ¿Qué estás también? Venía a visitar 20 muertos, chicas. Claro, pasó eso, en nuestro país pasó eso. eso fue la verdad que de serlo para poner las cosas en equilibrio. Y naturalizamos ellos que también querían ir al Congreso. Encándanos en todos los congresos del mundo. Sí, en otro día, visto cómo se trompeaban. Vos tenés que pensar que... Carolina. Sí, claro, y tenemos que hacer muchas más, y por eso nos tenemos que meternos, y por eso nos tiene que importar a los ciudadanos. Yo te creo a vos ahora, yo quiero... Bueno, yo quiero que, a ver, la realidad, los quiero ver, los quiero ver, porque es todo pili-pipí. Son todos pili-pipí ustedes. Escucha pili. Todos políticos son todos pili-pipí. Escucha pili-pipí. Yo quiero ver las cosas. Te voy a decir algo, pili-pipí. Te voy a decir algo, todos los artistas. Hay que escucharse, hay que escucharse. No, quiero decir esto. En el sistema de la Argentina, con muchos gobiernos, más que el que tiene mayoría fuerte, en ambas cámaras, las iniciativas vienen del Poder Ejecutivo, el 90% no nacen del Congreso. Te las manda el gobierno, porque acá es muy sencillo, la buena, la buena te hacen 10, 10, 10, y la bandera argentina. Cuando vienen para atrás, te dicen que la culpa es el Congreso. El Congreso sabe que es el reflejo de lo que votó cada argentino. Entonces, cada cola que está puesta ahí en una banca, por no decir la palabra, que también está autorizada por la Real Academia, cada culo que está puesto en esa banca, lo votó un argentino. Entonces, es la democracia. Esas cosas no deben ser traumáticas, se cambian, se modifican, la gente vota, cambia. Pero lo que hoy hemos estado desacostumbrados los argentinos, son a la mayoría absoluta. Yo he sido mucho minoría. Entonces, yo puedo presentar proyectos del mundo, si es lo que decía Eloy, y si no, tiene una base de acuerdo mínimo. Y además, si tenés el acuerdo, si perdiste tus facultades, y el presidente después te lo meta, tampoco va. Es lo que voy, es la capacidad destructiva antes que la constructiva, Mario. Pero, no, yo, mira, ahí hay las palabras que decías vos para poner un grado de... A ver, terminale. No, 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 por favor. Terminale. El presidente tuvo una oportunidad histórica. ¿Sabes que todos los presidentes tuvieron una oportunidad histórica? Sí, pero hubo uno que la consolidamos, en alguna medida entre todos, que fue la recuperación de la democracia. Sin dudas. Sin dudas. Ahora, cuando vino la pandemia, que nos sorprendió a todos, era el momento de convocar, de escuchar. Existió eso en un inicio, ¿no? El inicio. El inicio. Te digo, cuando yo fui, cuando estuve, era el comienzo. Pasó el tiempo. Aplaudimos eso. Aplaudimos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Yo creo que después se fue encerrando, se enamoraron de la cuarentena, y tuvo dos errores, muy fuertes. Con el diario Lunes, pero lo marcamos en ese momento. Primero, dijo, yo prefiero 10% más de pobre, y no 100.000 muertos. Crucen los dedos. Que no tengamos que hacer un minuto de silencio el 9 de julio. Estamos en 88, ¿no? Sí. Sí, más un minuto más. Y eso nos va a llevar a la memoria. ¿Sabes cuántos son esas? Son 132 Malvinas, las que llevamos sobre las espaldas. No digo que sean culpa de él solo, pero cuántas podríamos haber evitado si hubiéramos escuchado más a otros y no sentirnos dueños de la verdad. En segundo lugar, dijo, economía o salud. No. Salud y economía. No hay una contradicción. Lo que le pasó a ella tiene que ser y a tantos. Tercero, somos cachito campeón de corriente. Nosotros la sabemos a todas. Fíjate, la filmina, el mundo nos observa, somos los mejores. Al otro día le pedía disculpas al presidente de Chile, al otro día le pedimos disculpas al otro. Y hoy estamos en la política de pandemia. Según Bloomberg, una agencia internacional, somos el último. 53. Pero no es para... Sobre 53. Quiero decir que no lo estoy diciendo, eh, Tomá, me duele. Porque si hubiera abierto, cuando vino la segunda ola, era la oportunidad. Pero acuérdense ustedes que Kicillof estaba en Pinamar cuando el verano, que había bajado todo, y decía, tenemos la temporada más grande del mundo. Bueno, bueno. Nadie hizo un análisis de lo que hubieras hecho vos, de la reparación de daño de la primera ola. ¿Qué nos quedó en pie? Y perdimos la oportunidad. Y en vez de estar solo con científicos, a quienes yo respeto porque no conozco personalmente y deben saber mucho, hubiera abierto, ¿sabés cómo en el otro país del mundo hay economista, especialista en educación, de todo? Y yo creo que Alberto Fernández se enamoraron. Y además de eso, ¿sabés qué pasó? En el medio de eso, Vicentín, reforma judicial. En principio fue lo de Vicentín. Sí, arreglar el... Y se fue distorsionando, distorsionando, y después te levanta un diente y es imbécil. Vos sos el culpable. Mario, la Argentina siempre está inmersa en resolver el problema de coyuntura. Y hay que pensar hacia adelante. Hay que pensar hacia adelante. ¿Se ha pensado en el año psicológico y de salud a futuro y el costo que va a representar para el sistema de salud y el tratamiento de todos esos casos? Perdón, pero la Bisotti lo dijo como muy al pasar que todos vamos a sufrir daños psicológicos porque estamos en una pandemia como si estuviese diciendo la declaración que hizo Macri el otro día también que fue terrible, ¿no? Lo de la pandemia que era... No, eso también, no podés decir esa declaración por casi 90.000 muertos en el país. Dice que ha pedido disculpas. Sí, pido disculpas. Pero no importa. Basta de pedir disculpas del expresidente al presidente y a todos. Quiero decirte que no tengo... A ver, no tengo duda. A mí me agarró vivo una pandemia y lo único que había leído era la del 18. Es una tragedia en el mundo. Lo dio vuelta pata para arriba al mundo. Sí, por eso. Y de tal magnitud que nada va a ser igual. Nada va a ser igual. Ni la economía, ni el mundo y la recuperación de los países va a otra velocidad. Pero tampoco nos sigan dejando afuera del mundo porque cada declaración que tenemos pública para el exterior Pero estoy de acuerdo contigo. Nos van dejando cada vez más afuera y no solo eso, también, por suerte se echaron para atrás pero el tema del retroactivo de los monotributivos no será como locura. Fíjate vos esto. Un castigo. Es como que la clase media es el enemigo. En lugar de ser la clase media pujante que genera trabajo. No, el aburrante es el enemigo. Todo el mundo de los artistas, todo el teatro que han presentado todos los protocolos. Todos, todos. Te cierran. Sabes que es la Argentina de las desproporciones, suponete. Llegamos 10 millones de vacunados. Entonces, ¿para qué toque hace una publicidad la camiseta argentina? 10, 10, 10, 10. Hay propaganda política cuando vas a vacunar te dan un proyecto con propaganda. Dos, te pregunto. Y los 3 millones que están, no sé si le tocó a él o a él, están esperando la segunda dosis. Más incertidumbre. ¿No? Sí, y mucha angustia. Eso provoca mucha angustia. Segundo, lo que acabas de decir vos, las desproporciones, hacemos anuncios alocados, acelerados, planteamos épicas sobre el dolor. No se puede, la gente está muy mal, la gente no sabe el otro día qué es lo que va a hacer. Entonces, todos tenemos que bajar un cambio, ¿eh? Aquí no hay dueño de la verdad ni nosotros tampoco. No, porque la pandemia no sabe. Pero sí, hay una cosa que es muy importante en las crisis. Siempre es importante. La palabra del presidente no se puede devaluar y se ha devaluado muy mucho. ¿Sabes por qué? Porque en el medio de la tormenta alguien conduce el barco y si el barco lo único que tiene es tempestad de frente, no sabe a dónde va y vos devaluá la palabra, perdiste tu GPS, no tenés orientación. Entonces, el presidente tiene que cuidarse. Cuando habla un presidente, habla el país. Y yo digo... Pero también cuando habla un presidente tiene que hablar los hechos. Los hechos. A eso voy. Porque yo te puedo decir cosas muy lindas. Y te vas a enamorar de mí y vas a estar todo perfecto. Las cosas son los hechos. ¿Cómo te comportás ante los hechos? ¿Sabes quién decía eso? Las palabras también. Las palabras también. A nosotros cada vez que habla el presidente nos termina dando vergüenza lo que dijo. Lo que dijo ahora públicamente respecto de Brasil, de México. La verdad que termina siendo vergonzoso. Y está hablando del presidente de la nación, el presidente al que votamos. Yo no lo voté, pero lo votaron la mayoría de los argentinos. Yo no lo voté. ¿Russell? Decime de todo. No, no, no. No hay que tener ese concepto. No, no, pero bueno. Y está buenísimo. No. No pese roguete por boluda, por pelotuda. ¿Vos sabés que Russell decía lo que acaba de decir? Russell decía después son los hechos. Uno puede comentar, pero los hechos se traducen en efectos, son símbolos. Vos le hablás al mundo. Entonces, los presidentes ¿por qué tienen que hablar sin papel? Si habla el nombre del país, lee. ¿Para qué tiene asesores? Otro dato de color es que ahora el presidente de la Cámara de Diputados la suegra es es Moria. ¿No? No, no, no. Bueno, el mundo lo sabe. ¿Vos a contarme esa? No, no, no. Contame esa, porque es un dato no menor. A ver si le tiene alguna idea. Con razón me dijo mami, después te explico bien, me pone. Estoy con la Marini Gamarini 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 Gamarini. Pato Gamarini. Claro, algo así me dijo, pero yo no sabía eso. Y me dice, después te cuento mami. Bueno, porque como nos vamos a juntar ahora el 29 que hacemos en Escobar. ¿Qué van a hacer en Escobar con Moria? Con Moria. Nosotros teníamos una fecha en Escobar, que ahí está Teadora, Néstor, que es el director de cultura. y me dice, no, me dice, el 29 ya tenés la fecha. Teníamos una fecha antes que no se pudo hacer por todo este despelote de la pandemia. Y lo primero que hicieron es habilitar otra vez la fecha. Así que el 29, domingo 29, estamos ahí en Escobar. Qué bueno. Y el domingo 29 no sabemos todavía horario, nada, nada, nada. No, a las 20 horas. ¿Y dónde se pueden buscar las entradas? Ahí mismo. Ahí mismo, porque es un martes, porque ella está haciendo Brujas. Claro, empezó con Brujas después. Eso es un martes. Retomaron los teatros, volvieron, por suerte, vos por suerte. Yo he sido radio en Córdoba. ¿Estás haciendo radio? Sí, con Marcino, yo sé. Vos que estés dedicado al teatro, digo que, viste como arrancar una ilusión de nuevo, ¿no? Es decir, preparar y separar. yo en todos los teatristas mi solidaridad para ellos es porque han empezado, echado para atrás, se han empezado, vuelven, se los retenen. 30% aforo, 50% aforo. Y después la frustración. Que pongan los aires, que pongan no sé qué, que no pueden hacer esto. Estamos en el dato color que decía, te cuento un dato color, por ahí lo sabés. Contame. El señor es actor. No, no. Este verano te subo. Este verano te subo. cuando era muy joven. Este verano te subo. Para mí sabés que deberían ser todos los políticos, diputados, senadores, meterse en el mundo de los artistas. Y todos los artistas meterse en el mundo de la política. No, no, yo hice teatro. Madelena Walsh, presidente. Mirá, si te ha perdido. ¿Y vos cómo te ves? ¿Cindia Fernández quiere ser diputada? Cintia Fernández también. Si Cintia Fernández es diputada, yo me voy del país. Ahí sí te lo digo. Con eso ya estamos. Ya estamos. Dijémonos de joder. No sé, yo voy a ser senadora. No sé, cualquiera. Bueno, por ahí quiero hacer algún cambio. No, no, chica. No, yo en mi vida de estudiante hice, pero no, hice. Saqué un premio nacional, sí. Dijémonos de joder, Juan. Haciendo la cantante calva en Concepción del Uruguay en el entradía. no, de cualquier manera, yo digo, más allá del humor, vos ves eso. Hay que poner humor porque la realidad es una ilusión, ¿no? Cuando vos comenzás. Y yo veo, comentaba, por más que, vos decís, bueno, le aplico la ley. Es cierto que vos no tenés que violar la norma, pero si vos tenés el abismo adelante, ¿cómo hace? Yo mirá, y paga ingreso bruto. No sé nada de política, no entiendo nada de política. Eso es sentido común. Bueno, sentido común. Yo veo a la vicepresidenta hablando en un acto con una piel en el cuello y a mí, no, me crispa la cabeza porque no puedo entender que hoy en día, siglo XXI, en la actualidad que vivimos, usen pieles. O sea, lo rechazo... Por lo mal visto que está en el mundo entero, ¿no? Sí, sí. Y no me importa que me van a decir, ay, tu abuelo se a piel, sí, y también aborrezco eso. No es que sea mi abuela o que sea Cristina. No es una vicepresidenta que tiene imagen. Tiene mucho que ver con lo que decía hoy en un tramo de la conversación, que los que están en la función pública hacia afuera no es un problema de hipocresía, pero hay que ser verocímico con lo que le pasa a la sociedad. Uno no puede ponerse a una distancia tan grande. Díchose de paso, ahí Cristina hizo ese acto para tratar de remontar el Castillo de Naipe porque lo hizo con su ahijado, ¿no? Yo creo que ella es inteligente. ¿Quién es su ahijado? Axel. Que debe estar hasta ahora en otro lado. Compitiendo. Pero no, porque estaba invitado, pero digo, lo que... No. La verdad. ¿Acá? No, no. Acá, en el canal de enfrente. Acá no quiere venir. No, pero... ¿Por qué será? No sé. Acá lo recibo re bien. Lo que quiero decir... Prometo no darle polenta si no le gusta. Fíjate vos qué es lo que quiero decir. ¿Qué dijo ahí? Yo no coincido en nada, pero inteligente. ¿Qué dijo ella? Bueno, el sábado pasado la pandemia. La pandemia hay que sacarla de la discusión política. ¿Eh? A la tarde estaba Alberto, que le queda feo inclusive, con la chaqueta amarilla fosforescente, esperando una... Pará, dejá que lleguen los aviones con la vacuna sola. No hay que ir todo el gabinete a agarrarla. No se multiplica la vacuna. Entonces... Bueno, esa es parte del relato. Eso fue... No importa. Relato de las vacunas. No, eso sabe con qué tiene que ver. No, lo que tiene que ver es que todos, todos, tenemos que tener un poco de pudor y de prudencia frente a la realidad social que se está viviendo. frente a los momentos que vive la gente, frente a la angustia. Porque a vos te dicen, sí, se suspendieron las clases en Alemania. En Alemania tienen... A ver... Conectividad, por ejemplo. A vos hablábamos la vez pasada cuando hago tus chicos, pero acá hay madre con el dedo arriba de la computadora que tuvieron ocho meses para que la profesora a ver si por el teléfono le daba educación física. ¿Qué sé yo? Entonces... No, y además no tenemos una Argentina... Hay casas en donde el papá trabajaba con la computadora porque tenía que hacer el trabajo con vos en su casa. O la tenía que dar al chico. O se la tenía que dar al chico para que esté en el lugar escolar. Con mucha suerte hay gente que no tiene conectividad. hay gente que a mí me escribía... Que tiene... Con el celular usando los datos que es lo que gana para tener... Qué carísimo encima. Pero por favor... ¿Sabes lo que me escribía mucha gente? A mí cada vez que dicen clases por Zoom... Bueno, pero los chicos pueden tener clases por Zoom. Yo me pongo a llorar, me dice una mamá. ¿Por qué? Porque mis hijos... Tengo cuatro hijos, tengo un teléfono que tiene la pantalla rota, no me puedo comprar otra. Los datos me salen carísimos y los Zoom los ponen todos más o menos al mismo tiempo, al mismo horario porque todos van al mismo turno del colegio. Sí, seguro. Y no pueden. Entonces tengo que elegir cuál de mis hijos se educa y por lo general no se educa ninguno. No, pero... Sí, no. Es terrible. Y además que también en las escuelas privadas en muchos lugares son los... donde los chicos van a comer y reciben su alimento. No, malo, que significa la madre que no puede ir a trabajar, que a lo vez gana dos pesos porque tiene que cuidar el chico. Mira, la cifra significativa es esta. Ahora cuando anunció que vuelve la presencialidad en Buenos Aires, dice, vuelven tres millones de chicos. Bueno, ahora pensalo en la inversa. Es decir, que hubo tres millones de chicos que llevan un año prácticamente afuera del vínculo porque no es solamente la maestra, es el amigo, el afecto, el vínculo social. Y la deserción escolar y todo. Y la deserción. Además la escuela es el primer vínculo con el estado de los chicos. O sea, si los chicos son abusados en sus casas o son golpeados o maltratados de cualquier tipo de forma, el primer vínculo es la escuela. La primera persona a la que se la tienen que contar es a la maestra y la maestra tiene obligación legal de hacer la denuncia. Sí, hay muchas cosas en la escuela donde los chicos toman como referente a sus profesores, donde cuentan esto que estás diciendo, un montón, son como confidentes muchas veces de lo que pasa en el hogar también. Y los observan, los ven. Es necesario. Pero ustedes se han dado cuenta de lo que hemos hablado en cuánto llevamos, ya como un hora y pico de programa. Un montón. Solo la coyuntura. Bueno, ahora te iba a... Y del pasado. Me sacaste... O sea, si este país no piensa en cómo lo encarrilamos en la educación, en la economía de acá a 10, 15 años, esto nos sale adelante. Lamentablemente tengo esa visión. Me gustaría ser más optimista, pero tenemos que... Nosotros ya tenemos que... Que ver más allá de si... Tenemos que pensar la... Pero no se hace y no se ha hecho nunca. No se ha hecho. Y además... Siempre discutimos la pospandemia. Con un agravamiento que ahora hay que pensar la pospandemia que no sabés si viene otra ola más. Fíjate vos que Europa... Nosotros seguimos en pandemia. Sí, pero digo, Europa compró... Bueno, encargó, no sé, suponete, 1.800 millones de vacunas. Pero no para ahora. Porque piensa que esto ya va a quedar como un programa de vacunas, no a dos años. Y vos estás acá viendo si llegan los barcos. ¿No? Entonces, pensemos un poquito en la pospandemia. ¿Qué mundo vamos a tener? Donde la economía del conocimiento te atropella. Donde si un chico no sabe algo de tecnología o algo, no va a tener trabajo. Va a quedar al margen del camino. Ese es el mundo que viene. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo van a ser el vínculo laboral? Vos sabés que en Estados Unidos se estudia, en una universidad, ¿cómo va a ser el teletrabajo? ¿Cuál va a ser la obra social que va a tener ese que trabaja en la casa nada más? ¿Cómo va a ser? Porque... Si nosotros no podemos hacer todo como si fuese un teletrabajo, si los chicos no tienen conectividad... Ah, eso... No, pero lo que digo es hacia adelante el mundo. El mundo no te espera. Te va a pasar por arriba. La tecnología te va a pasar por arriba. Bueno, hay que pensar el mundo en el avance Los sindicatos tienen que darse cuenta que la tecnología los pasa por encima y si no se ayornan o capacitan a su gente, los va a pasar por encima. La industria... Antes, en este gremio de la televisión, el SAT, para mover un móvil de exterior necesitabas 10, 12 personas. Te quedo hablando... Ahora va uno con la mochila. Ahora va uno. ¿Qué hiciste con José que era el que ponía el tacho de luz para iluminarte? ¿Qué hacías con el otro que tiraba los cables? ¿Lo capacitaste? No. No, hice... Y después... Pero eso pasa con muchísimos gremios también. Entonces, si el sindicalismo no pone el hecho de decir, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo hacemos un programa con las empresas para capacitar al personal y avanzar? Son parte del problema. El sindicalismo es parte del problema. Sí, pero... Totalmente. Cuando hablabas recién de la pospandemia... Hoy, justamente, hoy, de paso, chiveo mi programa de radio en Radio de Rivadavia. Por supuesto. Hablamos ahora, sábados a las 4 de la tarde, hace un rato, en la editorial hablaba de qué dirían hoy los guionistas de Tierra Arrasada. La pospandemia, dentro de cuando baje el agua. ¿Qué van a decir? O sea, ¿qué otra palabra pueden utilizar respecto de lo que vamos a ver ahora, cuando termine, ahora, ojalá, digo ahora, con mucha esperanza, la pandemia? O sea, no es Tierra Arrasada. ¿Qué palabra la encontramos? Vos vas a tener en mí... Yo coincido mucho con la preocupación que él señalaba, porque yo creo que el 2023, con todos los problemas que arrastramos, vos vas casi a refundar una república. Vas a necesitar acuerdos muy grandes. Porque no es solamente la economía que siempre nos dividió y vamos como el cangrejo y no resolvemos los problemas estructurales. Se ha demolido casi institucionalmente el país. Vos tenés que recrear instituciones fuertes. La educación, que es el primer paso. Sin educación no va a ir a ninguna parte del mundo. ¿Y eso qué te va a dar? ¿Que vos ganés con el 50%? ¿Que gane alguien? No. El tema es gobernar, no ganar. ¿Cómo encontrás esa base de acuerdo, de consenso? En la industria pasa exactamente lo mismo. Y hay industrias donde hay dirigentes sindicales que se han dado cuenta cómo viene la evolución del mundo y viene la robotización, ¿no? Y viene otro tipo de empleo. Hay una empresa automóvil japonesa instalada en Argentina. No digamos nuestra edad, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Que llegó a los sindicalistas de acá? Sí. ¿Llegó a Japón para ver cómo fabricaban los altos? Y otros en Italia. Esto es lo que se viene, señores. Y en Italia, el 30%. ¿Qué hacemos acá en Argentina? Bueno. A ver cómo evolucionan ustedes. Cuando nosotros éramos más jóvenes, por ejemplo, en mi casa... ¿Eran más felices? No sé si más, éramos felices. Sí, yo sí, yo siento. Pero te voy a decir... ¿Cómo sentís que fue tu adolescencia, tu niñez, con respecto a lo que es la niñez y la adolescencia de los niños de hoy en día? No, lo que sucede es que hoy en mi niñez no nos podíamos asomar al mundo, salvo que tu padre... Pero podías salir a jugar a la calle tranquilamente. Espectacular. Y el mundo no sé dónde andaba. Pero ahora, tu nieto, tu hijo, lo que sea... Mi nieto todavía no, por favor. por favor. No, 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 vas a estar enloquecida. Pará. ¿Qué te pasa? No, pero lo que quiero decir es, tiene el mundo, tiene el mundo en la pantalla. Ta, 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 te la caché bien. Tiene el mundo ahí. Mario y... Parito, ¿qué pasó? Mario. No lo dije por ella. Pero tiene el mundo ahí, tiene el mundo ahí, es otro, es otro mundo. Ahora, mi madre, en mi casa, éramos ahí hermano, nunca, yo, nadie pensó que mi madre iba a dejar de ser docente. No estaba en discusión si iba a perder el trabajo. Mi padre estaba en la parte privada con una sociedad de familia, tenía una familia, de eso no se hablaba. Eso era como que el mundo de hoy dio vuelta pata para arriba. Es decir, no hay más certeza del salario permanente. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué significa? Más educación, porque va a haber más competencia. Y si tenés más desigualdad como tenemos nosotros, ¿cómo vamos a alcanzar esa brecha? Pero eso es lo que sabemos todos. Hay que hacer el cambio, dejar de llenarse la boca con palabras. Programa de educación del siglo XIX, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Imposible congeniar. Tienes que adecuarte. Si no, te quedás en el pasado. Te quedás a la vera del camino. Ya hay dos generaciones prácticamente en la Argentina. Claro, te vas a ver qué pensó Babi cuando te postulaste, manifestaste. Mirá, yo hice un camino cuando lo decidí. Primero que lo decidí mientras estaba cursando mi enfermedad, estaba con coronavirus. ¿Cómo la cursaste? No, la verdad que uno se siente hasta mal el decirlo porque hay mucha gente que muere en el canal. Yo tengo tres amigos que fallecieron de coronavirus y es durísimo, pero en mi caso la cursé muy bien como con algo de resfrío y nada más. Sinceramente, por suerte. Tuve esa suerte y es lo que le deseo a todo el mundo. Sí, la pasé mal. ¿Cuánto ha servido? Hace tres meses justo. ¿Tenés olfato, gusto? No, todavía no. O sea que hoy te podían servir, Jimena, cualquier cosa. ¿Qué cosa? Por eso voy, te voy a hacer un problema. Luego la pasé mal. Bueno, esta no tiene olor que arrepentirme. Sí, pero tiene olor que arrepentirme. Alcohol, alcohol. ¿Y la pasaste mal? Sí, mal, mal. La pasé bastante mal. ¿Tuviste en Córdova? Mucho dolor de cabeza. En Córdoba me vine para acá porque me daban paracetamol. Entonces agarré y me vine para acá. Llamé a la doctora Graciela, que es una infectóloga que internó a Flavio Mendoza, que le mando un saludo a ella, Reboredo, es una genia. Flavio Mendoza de Enderriano también. De Nogoyá. Mi inmunóloga, que también me ayudó y yo me fui, me vine para acá a cursarla acá. Estuve diez días en cama, donde los cuatro días estuve en Córdoba, pero mal. Cada día me estaba... Después se contagió Larry Declay, mi compañera también. El mal era con fiebre, dolor muscular en cama. Todo, todo. Pero era una cosa... Combo completo. Cefalía. Todo. Eso, la cefalía fue lo peor de todo. Me tiraba en el piso porque era terrenovia y nada terrible. Pues en cambio, Carol... No, no, la verdad que sí, bien, sinceramente. ¿Y qué dijo Bavi? Quiero saber. Mirá, Bavi, todavía no me pude juntar con él. Ahí pasó algo. Todavía no me pude juntar con él. Ah. O sea, mi camino, el caminito que hice, obvio. Hablé por teléfono, hablé por teléfono y todo, pero a mí me gustan las cosas, contarlas personalmente. Realmente, como que hay cosas importantes que se cuentan personalmente. Seguro. Me junté con las autoridades del canal, me siento, te juro, súper agradecida. Me brindaron todo su apoyo, todo, Daniel Vila, Liliana, Parodi, realmente impresionante. Y me dio mucha fuerza también eso. Y me junté, hablé con... No, con Doman tampoco me podía juntar en ese momento. Entonces le tuve que contar por teléfono. Le quería contar a Bavi y Bavi, viste cómo es Bavi, de atorondrada. No, 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 yo te hago con la campaña, olvídate, no sé qué cosa que... Empezó a decir por teléfono, por audio de WhatsApp. Claro, claro. La hija se quiso postular a la política y se retiró de los agravios que... Sí, pero creo que después, yo le pregunté a él después, porque la verdad es que me va a lástima porque me parecía como que... A ver, ella obviamente, nosotros como periodistas estamos acostumbrados a que por ahí tenemos la piel más curtida de que nos bardeen cuando vos también te ha pasado, de que querías estar esperando. Si querías en el microclima de las redes sociales. Hay gente, obvio, hay gente que está en el décimo piso. Con el teléfono en la mano a ver qué te química. No, y también hay gente re linda en Twitter también. Por supuesto, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todo lado. En Instagram también, que cada un millón de followers. Si no mandas esos besos, te empieces. ¡Eh, los amo todos! Pero bueno, no me pude juntar. Hoy es el cumple de Gaby y Levinas, así que le mando un beso de cumpleaños. Le mando un beso de todos. Le mando un beso de todos. Y a lo mejor lo veo ahí, pero si no, yo ya le dije, me quiero juntar. Bueno, te llamo, te llamo en un ratito. Todavía nada. Bien. El mismo... ¡Vamos! ¡Me encanta! ¿Cuánto hace que es vegetariana, Caro? ¡Qué rico! Dos, diez, doce años más o menos. ¿Ah, sí? Mi marido y yo a los dos. ¿Y por qué empezaste a...? Con los animales. Por la pena. Sí, o sea, nosotros tenemos seis perros en este momento, uno hace muy poquito, y todos fueron viniendo de la calle, una gata también de la calle, es como que se corre la bola en el barrio, evidentemente, y todos vienen acá y dicen, acá te agarran, te llenan de veterinario, te dan bien de comer. Claro. Y sí, amamos a los animales y nos resultaba una contradicción, me pasó desde chiquita, comerlos, ¿no? Y los dos, tu marido y vos, se hicieron al mismo tiempo, se hicieron vegetarianos. Sí, fue una decisión, todo es una decisión conjunta. Todo consensuado, en pareja. Sí, sí, ¿hace cuánto estás casada? No estoy casada, estoy juntada. Es lo menos. Estoy, sí, 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 hace 16 años. Ah, un montón. ¿Por qué no llegó el casamiento? En cualquier momento. Ah, muy bien. No, pero en esta época no te casas, después no podés festejar, no podés hacer nada. Espera que pase la pandemia. No, me parece que, qué sé yo, está bueno. Para cerrar la campaña se anuncia casamiento. Es más frágil. Hay cosas que son más frágil que casi estás casada, así que probablemente no te casas. Sí, ahora puede ser. Y Gladys, vos, Tinelli no te llamó para Politichat? Mirá, yo tuve lo último que hice fue con la Nata, con los personajes que hice. La verdad, te soy sincera, no tengo ganas de hacer máscara, no quiero hacer máscara. Yo decía Alicia Kirchner, decía la GAR. A Florencia. Ah, hice a la Burlis también. ¿Te cansaste? Me cansé de eso, ¿sabés? Porque sale mucha plata, después ir al, viste, a la médica dermatóloga. Igual le mando un beso. Te produce un... No sabes cómo. Ah, ¿en serio? ¿Te daña la cara, no? Claro, por eso Romina, a mí, que es mi médica... Ah, te la rompes toda, la seca. No, no sabés, te secaba todo, y después estaba toda colorada, y a veces era como... Tenía los ojos chiquititos, me hacía mal, es alérgico eso, viste. ¿Te produce ilusión, pero qué tomabas, tinto o blanco? ¿Se hacía Patricia? ¿Cuál, no? No. Agüita nomás. Lo que ha provocado. Ah, por eso, como dije, lo último que dije fue... Viste, el meme se está poniendo lindo. No, la verdad que no quise, no, no. No, yo quiero como yo, viste, a volver. Y qué proyecto, bueno, ahora tenés el de Moria, para hacer ahora en este bar, está con la radio. Le daré un beso de darme a Moria, que la amo. Le voy a decir, estoy con radio con Marcelo Joset, que estamos haciendo... Yo me muero, perdón, paréntesis. Una mesa, masa, con Moria, las cosas que... Bueno, las cosas que, viste... Estas cosas, esa lengua karateka, como dice ella que tiene. Es tremenda, es tremenda. Yo tengo miles de anhelos. Pero es muy buena compañera. Sí, muy buena. Yo trabajé con ella en América y la verdad que me sorprendió muy positivamente. Y para mí fue re importante como me ayudó. Yo venía de noticiero. El noticiero es más sin opinión, más todo... Estructurado, sí. Un poco más estructurado y todo. Sí, no sabía cómo decirte lo, pero bueno. Es más así. Y a mí Moria me ayudó a sacarme un poco todo eso. Así que le debo muchísimo. Sin duda. Y también, bueno, me llamaron de Cultura Córdoba, Nora Vedano, para hacer un... Creo que son un par de entrevistas a todos los artistas que no tienen trabajo ni nada. Está bueno. Se llama con acento Córdoba. Bueno, eso es. Se llama, en la agencia de Córdoba. Ah, yo le mando un beso a todos los cordobeses que estuvo nevando allá. No sabía. No le mandaron las imágenes. Le tenés que mandar un beso a los santafesinos. No alcanzamos a sacarlo de aquí. ¿Para, vos se estabas acá cuando negó allá? Sí, pero regresé y volví ahora. ¿Llegaste a haber todo nevado? Sí. No podés mandar un beso a los cordobeses sin mandar un beso a los santafesinos. Por favor, y a todas las santafesinas, ahora a todas las prioridades. Pero cómo, entre ríos. Entre ríos. Porque ellos no me lo dijeron, pero lo digo yo. Córdoba, Córdoba, pero hubo nieve hasta en la ciudad. Espectacular casa. Tocumanta, bien, está fidel. Yo te juro que me puse a llorar porque se me caían las lágrimas. Qué emoción. Y yo me voy a ir, mira Laura, cómo está la casa. Sí, 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 a mi tía, a mi nina que vive allá en Córdoba, que la amo con todo mi corazón, y a mis primos también. Sí, yo quiero mandarle un beso grande a todos los cordobeses, a todos mis amigos, porque son tantos. Mándame saludos, mándame saludos a todos, a los médicos amigos míos, a todos. Llevame en tus besos. Y también, para que no hagamos el mismo. A Anita Cabrida, que le quiero mandar un beso, a Laura de Mar de Plata, a Laura de Córdoba, también Castañeda, a todos. A todos, a todos. Como dice Milita, no basta, querida. De tanto saludos. Sí, pero viste que después te dicen, ah, no me saludaste a mí. Sí, es verdad. Bueno, y vamos a mostrar los looks, cosa que no hacemos mucho los sábados, pero vale la pena. Ah, pará, pará, antes de mostrar los looks, voy a, tráeme esto. Ah, trae eso. Sí, no, bueno, no. No puedo todo. La desorganización viviente. Sí, y bueno, chicos, no puedo. Porque Mario nos trajo a todos unas colaciones cordobesas como corresponde. Va a cumplir 100 años ese negocio cuando vine la primera vez al programa de Mirta. Sí. Después le hice llegar para todos, porque es como si, la costanera. Ay, sí, solo. Que es como si fuera parte de la historia de Córdoba, de una familia. Córdoba capital. Córdoba capital. Yo no puedo tener acento porque me mezclan. Venían de la... La mujer es cordobesa y mi hija, obviamente. Acá están, mirá, las colaciones. No sé si estoy viendo, me acabo de sacar un chivo que tenemos que hacer ahora. No puedo todo. Las costaneras. Acá están. Las colaciones. No hay nada como una colación. Perdón, dijimos, amo tu postre, pero... Después de lo que has hecho, me van a invitar ellos con un bizcocho con grasa. Vamos a dejar aquí para todos espectaculares. Te cuento, Mario, que me dejaste mal porque yo tendría que haber traído alfajores a la fecina. Sí, sí, sí. Que también son un clásico. Todos van a tener que traer cosas. Vamos a mostrar los looks mientras yo me clavo la colación. Claro, vale, arranca. ¿Dónde? Ahí está. Ahí está. Ahora que yo me tengo que acomodar. Sí, armar. Claro. El micrófono, buena idea. ¿Te gustan dulces, de hecho? ¿Dónde tenés? ¿Acá? Viste lo que tenés. Acá, bueno. Mi vestido es de Bebú. Los zapatos divinos son de Enzo. Las joyas son de Bartolomé Joyas. Quien me vistió es Laurita Capena, que está acá ahí atrás. ¿La viste? Laura Capena, Analia Bransford, que son de América. Me peinó Martín Ledesma. Y me maquilló Andrea Sierra. Y me cuida la piel, Julieta Betatis, mi doctora y amiga. Muy bien. No me olvidé de nadie. No es linda. Vas a ir a laburar así, si llegas a ser. Primer día. Hola, ¿qué tal? Viste lo de Juana, digo. Muy bien. Voy yo. A decir aprobado. ¿Acá? Bueno. A mí me vistió mi amiga Gaby Monona. Me voy a sacar de esto. Perdón. ¿Eh? Ay, pero el saquito es re lindo, la colita que tiene atrás. Que divino que está hermoso. Es de Monona. Me encanta. De Gabriela. Así que. Mira el bote que tiene. Florimonte. Ay, Florimonte. A ver, chifren, chicos, chifren. Por si no me permiten. Chifren. Ahí está. Muy bien. Ahí está. No, estoy sola. Escucha. No, estoy con todo. Escucha. Bueno, acá son las botitas también. ¿Estás con todo? Sí. Tranqui. ¿Estás con todo? No, no, no. Estoy tranquila. Es que no se puede. Con la pandemia no podés hacer nada. Yo por lo menos puedo hacer nada. No podés hacer una rica flower. Estoy en un campo. ¿Qué querés que haga? Bueno. O pones el testigo. Y está más protegida. Y está más protegida. Caballito. Pones el testigo de Juana acá. ¿Eh? En tu casa. Pones el testigo. Para que antes que entren a tu casa, el testigo en 15 minutos, iban pasando cada 40. Después dame el teléfono. Bueno, son cositas también de mi amiga, Monona. Bueno, me peinó Cintia y me maquilló de acá del canal. ¿Cómo llamás? ¿Eh? Bueno. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, y me atiende el pelo. Vamos con las colaciones. Alicia, por eso me atiende el pelo. Gracias. Y ahora, señor Mario, desfile. Vamos. ¿Cómo lo haría en el recinto cuando llegas? ¿Eh? No voy a desfilar porque tengo que sacarme 10 kilos. Anda para allá. Este traje es de un negocio. ¿De un negocio? Claro. De un negocio. Los zapatos son de un negocio. ¿Cómo? ¿Un local? ¿Un negocio? Son de un local. De un local. Y son los que uso para ir a trabajar. Así que... Muy bien. Bravo. Efectivamente. Muy bien, Mario. Te pido disculpas que no he ido a ningún sastre para venir hoy a la almuerza. Por favor. ¿Claudio? A ver. Todo personal. Esto para las chicas. Para el club de santo. Claudio. Claudio. Bueno, esto es... Mira cómo... Esto es un salvatore. Un salvatore. Salvatore. Todo personal, ¿eh? Habla un pedido, maestro. Esto es una camisita que me hizo mi amigo Nico Zaffaro. Un tailor-made, así en Pex Pulse, realmente espectacular a medida. Timpos italianos de hace algunos años que anduve allá por Milano y me compré esto. Ahora, chico. Sí, ahora tiene que ser... Corregame. Vamos. Esto es un regalo. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Si va ahora a Milano, trae cordones. No, no sé si lo digamos. No, sí, sí. La pomada para los zapatos. La pomada para los zapatos. ¿Se putea mucho en el recinto? No, hay de todo. Dicen que el Senado, que no se ofenda a los senadores, porque muchos quieren que yo sea candidatora en Córdoba, pero es como el spa, dicen. ¿Por qué? Bueno, además está Cristina. ¿Te imaginas que Cristina al Senado lo cerró prácticamente? Está ella sentada al medio, son pocos, entonces hay un silencio. Y la Cámara de Diputados son 250. En la pandemia, la Cámara de Diputados fue mixta, pero con mucha presencia, mucha presencialidad. ¿Y la presencialidad? Sí, presencialidad, por supuesto, con protocolo, con todos los estudiantes de ingresar. Y hay de todo. Hay momentos donde parece un gallinero. Pero yo digo que ahí, mi experiencia por lo menos... ¿Es que ahí pasa todo y después...? No, lo que te quiero decir es, el riesgo que se corre, como en todas las cosas, como te puede pasar en la profesión a vos, es que creas que el país es lo que está ahí adentro, no es así. Por eso siempre hay que asomarse a la realidad. Es un reflejo. Pero tengo un dato que aprendí yo en mi vida política de muchos años, y ahí, y soy presidente del bloque hace muchos años. No importa cómo pienses, cuando hablas en serio y decís cosas serias, hay silencio. Es como en el teatro. Te escuchan. Lo peor que te puede pasar, que si vos comenzás a hablar en el Congreso, y se levantan todos, y se van... A veces tienen un desprestigio desmerecido por algunos que los desprestigian. Sí, sí. La verdad es que... Pero hay gente muy, muy capaz, y creo que la medida en que suceda como ella, como la gente que se suma, va a ayudar mucho. Quinto mandato tuyo. Sí. ¿Cuántos años representa? Interrumpidamente. ¿Cuántos años son esos cinco mandatos? ¿Cuántos años, veinti... Veinti años. Veinti años. Ahora, para terminar. ¿Hubo una evolución de aquel primer mandato tuyo a este quinto mandato? Que voy a decir, bueno, la República va en un buen camino, aunque esté mal. Una buena pregunta, pero yo, por ejemplo, en el 2001 no estaba. No era. Había terminado y me había ido. Pero, tengo que serte sincero, de todo, creo que hay un reflejo también en las personas, en la chatura, en el crecimiento. A lo mejor, ¿sabés qué es lo que había? Para no hablar de antes, antes, porque yo no soy de antes, antes, soy joven. Pero había un fair play, un nivel de respeto superior. Escucharse. Lo peor es aturdirse. Y a veces en el Congreso nadie se escucha con nadie, se aturden todos. ¿Y qué arruinó eso? Eso... La calidad. No, 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 ¿qué fue el factor que arruinó? No, el factor, ¿sabés cuál es? Ese respeto. No, ¿sabés qué es lo que sucede? Que a todos, bueno, la famosa grieta, nadie la nombró hoy, pero yo creo que eso es un tema brutal. Y después la idea que la política argentina tiene que salir, que cada uno que llega es la primera vez que viene. No. Todos hemos tenido algo que ver con un pedazo de este país, con lo bueno y con lo malo. Sin duda. No se... Preguntá por mí, entonces yo no lo conocía, no lo voté. Fue un extranjero que vino. Preguntá por el mal, pero no tengo nada que ver. Sí, recita el tape. No, entonces... Nadie recita el archivo. Es así. Entonces, yo creo que para vos tener credibilidad en lo que decís, tenés que reconocer de dónde venís, con qué errores, con qué aciertos. Eso se llama, en la vida cotidiana lo aprendí de mi familia, tener humildad, no sentirse dueño de la verdad, ni creérsela. Algunos se la creen mucho y otros se hablan todo encima. Y eso es peligroso, nadie te entiende, ¿no? Bien. Si no te escuchás, no se ve nada. Ser honesto, ser honesto. O sea, ¿para qué te vas a postular? Me voy a postular, voy a ser precandidata a senadora nacional por la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Rápido. Porque el periodismo creo que es muy importante, pero con el periodismo llego hasta un lugar. Creo que para meterse realmente a cambiar las cosas, la única herramienta hoy es la política. Mario. Yo no he decidido aún, pero voy a hacer a donde sea útil. Bien. Muy bien. ¿Y ustedes? Yo espero seguir laburando, que ya habrá todo, que así podemos trabajar todos. Así que agradecer a todos, un beso para todos. Y que tengan la mejor de esta noche. Por favor. Muy bueno. Llegó el momento Actitud Libra del programa y como Libra es Actitud, Actitud que avanza, le vamos a entregar el premio Actitud Libra a Gladys por ser una mujer laburante que la pelea, que va para adelante y que no se vence nunca. Y para el invitado de mi derecha, porque acá es así, de mi derecha, le toca una edición limitada de Seiko para Mario, es espectacular este Seiko. Así que cuando estés en el recinto un día, ponételo y yo te voy a estar mirando, cuando estés luchando. No, y hago así. Claro. Es tiempo. Un beso. Un beso a María Juana. Gracias. Es muy lindo lo saco para todos. Vengo a presentar. ¡Qué belleza! Y invitamos a Coriguela Gascón Extra Brut. Es Coriguela Gascón fundada en...